Muy buenas comunidad de youtube, aquí Argos en la cámara, tenemos un nuevo video, estamos con lo que es el aprenden de usar de lo que es esta semana temática Y me preguntarán cual es bueno, en el titulo ya sale y es el Metalfos, el mazo que yo estoy jugando personalmente en esta temporada Y se los tenía preparado para el mes pasado, luego salió Invasion of Venom, luego me faltaban cartas y ahora lo tengo el mazo, ya Así que hoy día les puedo traer lo que es el aprenden de usar, así que sin más esperámoslo chicos, comenzamos con el video Partamos con la primera parte, que son las razones para jugar este deck y que les puedo decir chicos, este deck me encanta La infinidad de combos que puede llegar a ser es sublime, obviamente si, tiene lo básico que es reventar cosas para poder setear todas sus magias, trampas, etc Pero más allá de eso, la capacidad de sacar combos, capacidad de dejar campos potentes y la capacidad de combinaciones que tiene es ¿Qué les puedo decir? Casi, casi infinita chicos Pero que más les puedo decir también, que la capacidad de combinaciones también del mazo es infinita, es un engine que se combina con otras cosas Tenemos Metalfos Crystal Beast, tenemos Metalfos Jansink, tenemos Metalfos May Specter, con Klee, con Ariadna, ¿qué más? Algunos lo juegan con Chadol, es una cantidad de combinaciones infinitas Si te gusta jugar péndulo o quieres introducirte al péndulo, si no quieres dejarte un daño antiguo Crystal Beast, Chadol, etc Pues metle a Metalfos y ahí vas a empezar a ver lo que es la gracia de hacer una invocación masiva Muy chicos, vamos con la parte de la sinergia, la sinergia en este mazo es bastante amplia, tienes un gran abanico de posibilidades ¿Por qué? Porque uno de los primeros engines con el que probé el mazo de Draco Slayer y funciona bastante bien para hacer un mazo Llega a ser un mazo bastante divertido y bastante conviable, llega a ser un poco fun porque tienes que jugar caja, amigos Pero chicos, no se olviden, puedes combinarlos igual También otro engine que puedes usar es Jansink, Jansink es el de los primeros engines que suena a relucir en lo que son los jugadores Metalfos Porque piensan que rápidamente por el hecho de destrucción, setear, invocar, puedes hacer lo que sea Y no necesariamente es el mejor porque tienes que robar Metalfos para hacer Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Igual la gente los combina También pueden combinarlo con Chadol, hay unas combinaciones bastante entretenidas ahí Porque los Chadol van a aplicar efecto al destruir, entonces ya vas a hacer efecto pum pum, pa, cae, listo Ok chicos, ya También con Ariadna, Ariadna es una carta increíblemente buena, increíblemente brutal Te permite hacer básicamente búsquedas, Strike, Warning, Mind Overmatter, Scalding, Chalstrap All cartas buenas que te pueden seguir contra uno que otro más, ya También tienen que pensar cartas para acelerar el más O también pueden jugar, no sé, Painful Decision Que es una carta que tienen que jugar porque es demasiado buena Porque simplemente busca cualquier escala y te arregla las escalas básicamente, ya Summonerar también es una carta que pueden jugar Porque además de que pueden combinarlo con Cliffords Que te pueden hacer Infinity básicamente Buscas lo que es Volflama Y si te falta la escala 8, Summonerar Árbol, Flama, listo chicos, listo No tienen que hacer más, ya ¿Qué más puedo decirles? También pueden optar a jugar cartas Anti-Anti-Spell ¿Por qué? Porque Anti-Spell es una carta demasiado, demasiado, repito, demasiado buena Contra este mazo Y jugar cartas como Tino Rabbit Que te puede entrar un Breaker Que es con Viable con Combination Una Urquita Quantal O Super Quantal El Blue, el Exit Blue O también Castle Que te pueden sacar esas dos cartas Esa carta es buenísimo También Gofu Gofu tienen que jugarlo Y Gofu que te da cartas como Ignister Que también se llega a sacar O te puede llegar Omega O te puede llegar Bodeogres y partes, ya Son cartas que tienen bastante sinergia Y además de jugar Pote Por favor, jueguen Pote Desires Es una carta que tienen que jugar en este mazo Demasiado buena Nunca he perdido por activar Pote Nunca Se lo juro Nunca he perdido por activar un buen Pote, ya Hay más Spectres Porque Kirin Kirin Es el mejor monstruo Y de péndulo Y tiene que estar, ya Eso Muy bien chicos Vamos con la parte de poder frente al meta Ya sea actual, futuro Da lo mismo chicos Tienen que pensar Ahora tenemos ABC Blue Ice Está llegando Dark Lord Tenemos Pick of Fire Tenemos esos mazos ¿Y qué podemos hacer? Pick of Fire es un deck Bastante manejable Es bastante fácil Le tienes un Orquestro y un Kirin Y ya están fuera de juego básicamente O cosas de ese estilo Que controlen monstruos Tienen que controlen A Pick of Fire Metalford le controla Un monstruo muy muy fácil, ya Luego tenemos lo que es Blue Ice Blue Ice tal vez es un match Más complicado Por el hecho de que te tiran el espíritu Turno 1 O te tiran Lo que es Un monstruo demasiado fuerte Cuando partes Pero no hay nada Que no puedan resolver Con un Kirin Y un Alkaesto también La control de monstruos Es lo que este mazo Hace bastante Bastante bien chicos Así que No se preocupen de mazos Que solo se preocupan de monstruos Entramos ya En terreno complicado Contra lo que es ABC Porque ABC a veces Maynekea Antispel O también tiene Dimensional Barrier O también juega bastantes trampas Que le salen con Tsukuyomi Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que primero Pensar en el campo Y este mazo puede Porque tenemos Voidogre Tottenbeard Tenemos lo que es Tifón Tenemos Team Twisted Tenemos Rabbit Para ir segundo Para los Antispel Cosas de ese estilo También A veces es un match Bastante complicado Es el match más complicado De Metalford Si me preguntan Y contra Darlord Aún no les puedo mencionar mucho Yo sé que Darlord Se enfoca en robar Robar, robar, invocar Yo sé que los Super Vaya Son una cosa complicada Y las trampas de atrás Así que También yo creo que sería Un match complicado Pero más manejable Que a veces así Pero si hablamos de Metafuturo Es el que tiene más proyección Porque Puede ser desplazado Tal vez Pero se puede combinar Aún sí Con Eidolon Con Zodiaco Con muchas cosas Se puede combinar Entonces La cuestión es que Blue Eyes fue desplazado Y era el mejor Y Metalford Se sobrepasa también Ahora Y ahora a veces es el mejor Pero también puede llegar A ser desplazado Con toda la combinación Existente Con Eidolon Zodiaco Y Metalford En el futuro Incluso Inferno No es meta Así que ¿Qué les puedo decir chicos? Al menos A futuro El Metalfoss Es el que se ve Menos Menos tocado Así que yo les diría que Ahí tienen sus Sus deducciones Chicos Sus deducciones Pero pasemos a la siguiente parte Del video Ya Muy bien chicos Pasemos a la parte De los combos Yo sé que les gusta esta parte Porque pueden ver Llegar a que es el potencial De este mazo Y siempre les voy a mostrar Combos que van a ir Cuando ustedes van primero Ahora Les tengo que recordar Que son combos de mano completa Así que no me critiquen Si no les sale Porque básicamente Es mano completa Pero el mazo está hecho Para arreglarlo O sea Summoner Art Painful Decision Pot of Desires Maya Specter Por 3 Se pueden arreglar Así que chicos Vamos a la mesa A ver los combos Muy bien chicos Para el primer combo Necesitamos GoFu Boom Boom Cube Dos Metalfords Da lo mismo la escala Y Painful Decision Partimos bajando especial A GoFu Dejando lo que son Los dos tokens Y luego dejamos Lo que es Boom Boom Cube Para poder buscar A lo que es Maya Specter Unicorn Ya con GoFu Y Boom Boom Cube Podemos igual hacer A lo que es Void Ogre Y activamos Painful Decision Para buscar la escala Faltante O la escala copiada Así que ya tenemos Las escalas listas Poniendo una de las escalas Reventamos un token Y vamos a setear Lo que es Metalfus Fusion Luego poniendo la escala Igual Vamos a destruir Gold Driver En este caso Y vamos a setear Metalfus Counter Vamos a ponerle otra escala Y en este caso Vamos a hacer Lo que es El Syncro Con el Syncro hecho Vamos a hacer Lo que es Void Ogre Ya que en este momento Nos vamos a quedar Sin mano Así que es muy recomendable Tirar Void Ogre Luego vamos a hacer Lo que es el Péndulo Bajando Boom Boom Con Defensa Bajando Gold Driver Y bajando Kirin Luego con lo que es Nuestra escala Destruiremos la otra Para setear Metalfus Counter No nos importa Porque ya que Nos destruyen la escala Van a recuperarla Vamos a hacer La magia fusión Fusionando Gold Driver Con un monstruo normal En este caso El token Para jugar a full Metalfus Alkaes Y con el efecto De Metalfus Fusion Regresaremos al mazo Y robarnos una carta Quedando con una carta En mano Y un campo espectacular El segundo combo Consta con Tres cartas necesarias Y dos Que se pueden buscar Como solo El Metalfus Y lo que es La Painful Decision Partimos con Boom Boom Kuzumunerar Beast Magia Un Metalfus Extra Y Painful Decision Primero buscamos Kirin Activamos 1 Y buscamos Lo que es Clifford Scout Bajamos En la escala Clifford Scout Y pagando 800 Buscamos lo que es Clifford Monolith Ya tenemos Dos monstruos Esenciales Activamos la Painful Y buscamos Alguna escala repetida En este caso Buscaremos la escala 8 repetida Ya Vamos a Lo que es hacer Vamos a poner Una de las escalas 8 En este caso La buscada Reventaremos Scout Y se tiraremos La magia Quick Play Full Metal Fusion Con la escala Que es Beast Magia Vamos a reventar La escala Contraria Y vamos a Setear Counter Vamos a poner A Gold Driver Y no vamos a hacer Nada Vamos a hacer El péndulo Summon Ya En este caso Vamos a bajar A lo que es Kirin Stealing Scout Y Monolito Con Scout Y Monolito Ya sabemos Que podemos hacer Nova Y con Nova Vamos a poder Optar a lo que es Infinity Con efecto Gold Driver Vamos a destruir Beast Magia Que también activará Su efecto Para buscar El final turno Y se tiraremos Combination Al final del turno Y ya teniendo Este campo Vamos a poder Buscar cualquier Monstro Metalfus En este caso Un Silver Red Y en las Draw Face O Standby Del oponente Vamos a hacer Fusión Con nuestro Montero a mano Y nuestro Montero al campo Para que? Para bajar A lo que es Full Metalfus Alkaest Muy bien chicos Hasta aquí el video Que encontré Suscríse Y no olviden También darle Like al video Chicos También compartan Y también agréense A la aplicación De animo Busquen la comunidad De Yu-Gi-Oh! Español Porque yo voy a hacer Dos Si Dos encuestas En esa En esa comunidad Para poder Sacar dos videos Un deck profile Y el siguiente También es un site En contra Fuera de lo que es La semana temática Lo más probable Es la opción Sean Darlow ABC Mermal Y lo que es Picketfire Que son los site En contra De los más Meta Que aún me faltan Y el deck profile Se los dejaré A conciencia No les voy a decir Pero hasta aquí el video Les mando un saludo También a toda la gente Que me sigue Desde la página De Dark Cross O sea Mi fanpage Desde mi propio facebook Que algunos me tienen agregado Solo algunos No todos No acepto a todos En Yu-Gi-Oh! Illuminate En TCG Parades En lo que es Meow2Watch TCG Player Y lo que es Yu-Gi-Oh! Players Y lo que es La caja La panche La vacuna Pero bueno Hasta el video Eso ha sido todo Adiós